La empresa más innovadora del cine de los últimos años ha cambiado para siempre las películas de animación y ha logrado una auténtica edad dorada del género. Pixar se fundó en 1979 como The Graphics Growth, una división de Lucasfilm. Pero necesitado de dinero, George Lucas la vendió a Steve Jobs, que auspició la gloriosa carrera de la compañía. John Lasseter, con ayuda de Albie Smith y de Ed Catmull, se lanza a la creación de cortos, entre los que destaca sobre todo Luxo Jr., que tiene como protagonista a la lamparita que se convirtió en símbolo de la compañía. En 1995 la empresa estrena el primer largo animado elaborado en su totalidad por ordenador, Toy Story, que impresionó al público no solo por su avanzada técnica, sino también por la historia, los personajes de altura y las ideas brillantes. Todo esto seguirá presente en Bichos, una aventura en miniatura que superaba ampliamente a Hormiga Z, imitación de Dream Wars que solo superó a Pixar, en que consiguió estar antes en los cines. Toy Story 2 se concibe para su estreno en vídeo, pero el resultado es tan brillante que acaba la gran pantalla. Durante un tiempo cada film de Pixar supera con creces las expectativas del público. Sucede con Monstruos S.A. de Pete Docter, en torno a dos monstruos que trabajan asustando a niños. Con la asombrosa Buscando a Nemo de Andrew Stanton y Liam Cricks sobre un pez que busca a su hijo desaparecido. También con Los Increíbles de Brad Bird sobre una familia de superhéroes. Con Cars, nuevamente de Lasseter, en la que los coches cobran vida. Con Ratatouille, de nuevo de Brad Bird, que sigue los pasos de una rata que aspira a convertirse en chef. Con Wally de Andrew Stanton sobre un robot de limpieza. Up de Pete Docter y Bob Peterson sobre un anciano que huye para no acabar en una residencia en una casa impulsada por globos. Fue la única compañía de un niño explorador. Distribuidos por Walt Disney desde el principio, en 2004 las relaciones entre ambas compañías se tensan. Disney compró Pixar en 2006. Ahora llega a las carteleras Monster University, la secuela de Monstruos S.A. Muchos críticos se han apresurado a denostarla, alegando que no llega al nivel de las grandes obras maestras de la casa. Sin embargo, mantiene un nivel más que aceptable. ¡No puedo llegar tarde el primer día!